Música Me quisiste, lo sé, yo también te he querido Me olvidaste después, pero yo no he podido A sufrir por tu amor, me condenó el destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantas mujeres buenas, que compré mi adorado Yo les negué el cariño, de inocentes le damos Pero fuiste tan cruel, que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Tantas mujeres buenas, que compré mi adorado Yo les negué el cariño, que inocentes le damos Pero fuiste tan cruel, que jugaste conmigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo Y he perdido contigo ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder Y he perdido contigo